Esa canción, ¿a quién le gusta el merengue? A mí Ah, al baterista le gusta el merengue Bueno, a esto lo va a cantar el baterista Se llama Shot de Merengue Gracias Me siento al lado Va Y el ritmo que está, que está, que provoca Ay, 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 es como vivimos A probar esa boca Ay, 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 es como vivimos Cada vez que te toca A mi piel, en tu piel, creo que voy a crecer La piel Voy a enloquecer esa noche Y también Yo te quiero con él Mi arriesgo que trajo, que saque tropoca Que provoque mi mora A probar esta bola Que tu te vuelves loca Cada vez que te toca mi piel en tu piel Creo que voy a crecer, algo no está bien Puedo crecer esta noche también Yo te quiero comer Yo te quiero comer Yo te quiero comer